bendito queridos amigos de este canal fuente espiritual probé les quisiera compartir una parte de este libro las obras divinas de santa hildegarda de vingen doctora de la iglesia del siglo 13 monja alemana sobre la creación y caída de los ángeles inicio en la página 34 e iré hasta la página 37 desde la eternidad todas las cosas estaban en dios pero no como en un lugar y cuando las creó se fueron diferenciando las unas de las otras según su número orden espacio y tiempo número 7 todas las cosas que dios ha obrado las ha tenido en su presencia antes del principio de los tiempos ya que en la pura y santa divinidad todas las cosas visibles e invisibles aparecieron sin instante y sin tiempo antes de todos los tiempos tal como los árboles o cualquier otra criatura cercana a las aguas es visible en ellas y aunque no esté en ellas con el cuerpo sin embargo en el agua aparecen cada uno de ellos con forma corpórea cuando dios dijo hágase todas las cosas se revistieron enseguida de su forma aquella forma en que la presencia divina las contempló en su incorporeidad antes de los tiempos en efecto igual que todos los objetos situados delante de un espejo se reflejan en él así en la santa divinidad aparecen todas sus obras sin edad y sin tiempo y del mismo modo en que por el obrar de su presencia divina dios se quedaría vacío al dar cuerpo a toda su obra cuando ejerciera plenamente cuánto corresponde a su potencia divina todo lo previo sabiendo conociendo y proveyendo que todo eso siempre estuviera ante sí de la misma forma que un rayo luminoso revela la forma de una criatura por la sombra que proyecta así la pura presencia de dios contemplaba cada una de las formas de todas las criaturas antes de que tomaran cuerpo porque la obra que dios se disponía a realizar antes de que la misma obra tomara cuerpo resplandecía en el seno de su presencia y en su se de su presencia y en su semejanza de la misma forma el hombre percibe el resplandor del sol antes de poder contemplar el sol mismo y como el resplandor indica el sol así los ángeles manifiestan a dios con su celebración de alabanza pues como es que es imposible que el sol se aleje de su luz asimismo la divinidad nunca carece de la alabanza de los ángeles el hombre contiene en sí mismo al mismo tiempo la presencia y el trabajo divino número 8 el diablo y los ángeles desertores de la justicia que anteriormente tenían gran poder fueron reducidos por su ingratitud y soberbia hasta el punto de no tener ningún poder sobre ninguna criatura sino en cuanto les es permitido por la voluntad del cielo entonces una innumerable cohorte de ángeles quisieron existir por ellos mismos ya que en cuanto vieron la claridad de su gloria magnífica su resplandeciente belleza y su plenitud centelleante se olvidaron de su creador y todavía antes de empezar la alabanza divina creyeron en sí mismos en que el fulgor de su gloria era tan grande que sería irresistible intentaron así obscurecer el fulgor de dios sin embargo cuando se dieron cuenta que nunca podrían limitar a dios en los milagros que obraba horrorizados se desviaron de él y esos mismos que deberían haberlo glorificado a causa de su equivocada opinión sobre su propio resplandor afirmaron que deseaban elegirse otro dios así se sumergieron en las tinieblas reducidos a no impotencia tal que ya no podían actuar sobre ninguna criatura más que con el permiso del creador dios había dotado al primero de todos los ángeles lucifer con toda la plenitud de la belleza que había dado la creación y de la cual también resplandecía toda su corte cuando lucifer eligió el camino del error se puso más horrible que todos los seres horribles y la santa divinidad con el poder de su cólera lo precipitó al lugar que está privado de cualquier luz número 9 el hombre que se dispone a imitar la justicia de su creador cuando se aparta de la irracionalidad propia de las bestias empieza a brillar con el resplandor de la naturaleza racional el rostro humano que aparece en el punto extremo de la curvatura de la izquierda brilla como refulgen las estrellas he aquí el significado cuando llegados a la cima de la humildad victoriosa nos consagramos a la defensa de nuestro creador cuando rechazamos todos los ataques que envisten el flanco izquierdo entonces adoptamos el rostro humano nos aportamos de la existencia bestial para vivir conforme a la dignidad que nos enseñar la naturaleza del hombre revelamos así nuestras buenas intenciones en las obras justas y buenas y brillamos como lo hace un extraordinario manantial luminoso número el 10 por la palabra de dios que dijo hágase la luz fue creada la luz racional es decir los ángeles y ya que algunos de ellos cayeron de la santidad el señor hizo otra vida racional que se cubriría de carne el hombre destinado a ocupar el lugar y la gloria de los ángeles caídos cuando dios dijo hágase la luz nació en aquel momento la luz de la razón es decir los ángeles tanto aquellos que se mantuvieron con dios en la plenitud de la verdad como los que cayeron en las tinieblas exteriores vacías de toda luz rechazando que dios fuera el verdadero manantial de luz que persiste desde toda la eternidad en una gloria anterior a cualquier origen por esto deseaban crear una obra parecida lo cual es absolutamente imposible entonces dios hizo surgir otra vida que revistió de un cuerpo el hombre al hombre dios le otorgó el lugar y la gloria del ángel caído y le encargó completar la gloria de dios cosa a la cual el ángel se había negado indicamos así con ese rostro humano a todos los que aunque entregados al mundo con el cuerpo sin embargo en espíritu están constantemente al servicio de dios y los que a pesar de la suma de sus obligaciones profanas no olvidan el servicio de dios el patrimonio del espíritu si los rostros mencionados miran hacia levante es porque tanto los religiosos como los laicos que anhelan ser siervos de dios y conservar con vida sus almas tienen que volverse hacia el origen de la vida santa y hacia el manantial de la salud termino con este numeral 11 dios al acoger en la fuerza de su amor a los predestinados los nutre mediante la infusión de los dones del espíritu santo con todo aquello que necesitan además de cada hombro de la imagen arranca otra ala que baja hasta las rodillas porque con la fuerza de la caridad el hijo de dios recogió en torno así tanto a los justos como a los pecadores a los que vivieron rectamente según el derecho los lleva sobre los hombros y a los otros sobre las rodillas porque su llamada los ha desviado de la vía de la injusticia por eso a veces de la misma forma llevamos nuestras cargas en los hombros y a veces en las rodillas efectivamente la ciencia de la caridad conduce al hombre a la plenitud de la perfección en el alma y en el cuerpo aunque en muchas ocasiones no logre mantener la estabilidad que se basa en la rectitud cuando los dones del espíritu santo recaen sobre el hombre empapados de pura y santa generosidad le enseñan el saber espiritual y celestial en cantidad suficiente y también lo instruyen en las cosas terrenales para satisfacer las necesidades del cuerpo pero aún así a pesar del consuelo de tantos dones espirituales el hombre se siente débil caduco mortal regresar un poco acá atrás en el libro a ver si está creo que está la la imagen de la visión que tiene hildegarda si aquí está esta visión de este ser con sus alas extendidas esa es la imagen de la que está ella hablando más adelante gracias por escuchar este canal fuente espiritual fe y razón